¿Qué quiero? Quiero tomar consejo antes de orar. Quiero aprender del pasado, pensar en el porvenir y para esto hacer fructificar el presente. Quiero trabajar con alma y vida, padecer sin palabras de queja, vivir sin claudicaciones y un día, con la esperanza de la eterna dicha, morir con tranquilidad. Quiero aprender del pasado, pensar en el porvenir y para esto hacer fructificar el presente. Quiero aprender del pasado, pensar en el porvenir y para esto hacer fructificar el presente. ¡Gracias!